Aquí estamos, comencemos. Lo primero que hago como siempre es ponerle un poquillo menos de música porque yo voy a estar hablando, yo soy la locutora en este tipo de videos que no tienen audio y Carla Marcela tiene que comentar un poco a lo que viene siendo el respecto. Comenzamos desde el 1960 por lo que veo y esta lista va pasando muy rápido y lo primero que tengo que comentar es que no es solamente de los países de América Latina sino del mundo entero, ya que nos muestran aquí a Indonesia, a Corea del Sur, a Dinamarca, a Filipinas, España o sea, países del globo terráqueo. Así que pues nada, atentos porque va cambiando bastante rápido la gráfica. Indonesia parece ser que en el 60 tuvo bastante, bastante inflación. Dice, inflación acumulado en 12 meses, ¿ok? Y las informaciones las sacan del Banco Mundial, FMI y Trading Economics. Ok, de los países, ojo Brasil, Brasil bajó bastante para el 65. Miren, no mentira, olvídate, no fue que Brasil haya bajado y el resto de los países bajaron sino que Indonesia, what the fuck Indonesia. ¿Qué pasó con Indonesia en los años 60? ¡Qué fuerte! De los países de América Latina están Uruguay, Brasil, Argentina, Chile, Perú, Colombia... Ya, esos son los que aparecen en los años 60. ¡Wow, Indonesia! O sea, ¿qué es esto? Ya va bajando, ¿ok? Al finales de los 60, Indonesia va volviendo a la normalidad. Gracias, señor bendito. Gracias, señor bendito, Indonesia, vale. Ok, siguen estando más o menos los mismos países, América Latina, Brasil, Perú, Chile... ¡Uy, ojo Chile! ¡Uy, los 70 para Chile! ¡Los 70 para Chile! ¡Los 70 para Chile! Ok, Indonesia, súper Indonesia. Los 70 para Chile y para Argentina no fueron los mejores años, ¿ok? Históricamente se sabe, ¿ok? Pero luego ya, yo creo que para lo que viene siendo ya los 90, mejoraron bastante. Si no estoy mal, esa fue la fecha en la que ya... En la que ya mejoraron su situación económica con respecto a la inflación. Aquí estamos en el 74 y Chile hasta el momento sigue subiendo. Argentina fue como que subió y bajó rapidito. Y aquí como que está volviendo a subir. Y así va. Argentina ha tenido como picos y como que se acomoda. Hay picos y se acomoda, picos y se acomoda, ¿sabes? Creo yo, no sé si hay algún argentino aquí viéndome, que no ha sido como... No han sido épocas tan largas de inflación y así. En este momento la están viviendo, pero creo que no han sido tan largas como, por ejemplo, las que vivió Venezuela, que sí fue más larga de este último periodo. No sé si me estoy equivocando. Por ejemplo, aquí vemos cómo ha tenido ya varios años, a finales de los 70. Vamos a ver más o menos cuánto dura estando en este top. Mira, ve, para el 80 ya va bajando considerablemente Argentina. Va subiendo un poquito, va bajando. Bueno, no sé, si hay algún argentino me comentará un poquillo acerca del comentario que estoy dando. Está Israel, Bolivia para el 80 también subió. Si te das cuenta que ya Chile, de hecho, no está en el top, los 70 fueron sus años críticos y ya estamos en los 80 y ya no sale en el top. Entonces, pues quiere decir que duró más o menos esa época. Así quiero ver yo a Venezuela. Así quiero ver yo a Venezuela, que la inflación esté del 2010 al 2020 y que luego ya, Dios mío, se venga el cambio. Vale, ya sean 10 años, una década, ya que se acabe la locura, Dios. Entonces, Bolivia, qué locura Bolivia. Pero es que explícame una cosa, yo necesito saber la información. ¿A qué se debe que de repente hayan unos años en que la inflesión alcance unos niveles descomunales y de repente a la noche a la mañana ya baje todo? O sea que, bueno, creo que así va a ser Venezuela. Incluso creo que va a ganarle a todos los que ya han salido hasta el momento y que la inflación va a llegar a una cosa loquísima y luego no va a bajar tanto. A ver si no estoy loca. ¡Nicaragua! ¡Uh, Nicaragua! Nicaragua para finales de los 80 también tuvo una... ¡Uh, Nicaragua! ¡Nicaragua, madre mía! ¡Nicaragua! ¡Dios mío, santo! ¡Qué locura fue esa! ¡Ay, no, 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 chico! Es que tú ves estos gráficos y a mí me dan un infarto. ¡Santo Cristo! Mira, Nicaragua, Perú, Yugoslavia, Brasil, Argentina, Zaire, Bulgaria, Camboya, Uruguay, Trinidad y Tobago, Rumania, Mongolia, Angola, Rusia, Kirguistán. Ay, no, esto es una locura, ¿vale? Y Yugoslavia se posiciona para los 90 en el puesto número 1. Es decir que, mira, en los 90 paro en este momento un poquito chueco casi ningún país de América. Mira, nada más Brasil. Nada más Brasil para los 90. Mira, serían unos buenos años a nivel general para los países de América Latina en los 90. Nada más Brasil, ¿viste? ¡Vamos, Brasil! ¡Sal! ¡Sal, Brasil! ¡Sal! ¡Sal, Brasil! ¡No, Brasil! ¡Brasil! ¡No, Brasil! ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? 96.000 años. Vamos a ver qué está pasando en el año en el que yo... ¡Se metió Venezuela en el año en el que yo nací! ¡No tenía otro año! Nació Carla Marcela y fue que Venezuela se metiera en el top. No te lo puedo creer. No había salido hasta el 96. Y ahí va. Míralo cómo sube. Míralo cómo sube. Míralo cómo sube. Míralo, 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 míralo. Bueno, bajó. Se metió Ecuador y se fue. Se fue Venezuela. Se fue Venezuela. Bielorrusia, Laos, Angola, Congo, Turquía. Rusia, Indonesia, Zimbabue, Serbia, Ecuador, Moldavia, Kirguistán, Kazajikistán, Malawi, Ghana. Nada más Ecuador. Uy, iba a decir, para este año no había ninguno de América. No, está Ecuador en todo el medio. ¡Oh! Es que fue justo la locura de la moneda aquí en Ecuador cuando cambiaron del sucre al dólar. Claramente tenía que estar. Cuando hay cambios de este estilo todo loco así, obviamente la economía y la inflación se vuelve un desastre. Te entiendo, Ecuador. Te entiendo. Pero luego se acomoda. Mira, vas a ver que Ecuador sale de ahí rápido. El 2001 se cambió la moneda. Vamos a ver. Mira cómo baja. Mira cómo baja. Mira cómo baja. Mira cómo baja. Fue que entrara el dólar y fue que saliera Ecuador del top. Fue que entrara el dólar y saliera Ecuador del top. Un aplauso para el dólar. A ver, aquí está. ¡Oh! 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 ¡No! Tampoco. Venezuela y Uruguay en este momento. Zimbabue sigue dominando en el puesto número uno. ¡Eh! República Dominicana está de segundo. Haití. Venezuela. Venezuela como que quiere, no quiere. Quiere, no quiere. Quiere, no quiere. Quiere, no quiere. Quiere, como que bien y va, bien y va. Todavía buenos años para Venezuela. Vamos a ver de repente. Mira, vas a ver que desde el 2013 comienza la absoluta locura para Venezuela. Pero absoluta. Ahora sí, estamos en el puesto número ¿qué? ¿Cuatro, cinco, seis, siete? Aproximadamente el 30%. Ok. Pero tú estás viendo cómo desapareció el puesto número uno. Mira, 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 mira. Ni siquiera, ni siquiera fue en 2013. Fue en 2010. Ni siquiera en 2013. En 2010. Veamos lo que se viene. Bueno, a ver, vamos a ver, vamos a ver qué pasa en el 2013. Bueno, fue también porque llegó Bielorrusia a darse con todo. A ver, veamos. Quiero ver el cambio del 2013. Es que, ¿qué te dije? Es llegar 2013 y vean Venezuela. Ok, nos ganaron. Ok, le volvimos a ganar. Ok, y le ganamos pero con furia. Uff. Uff. ¡Aaah! 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 Bueno, bajo un poquito. Mira la diferencia al 2023 es aún así entre Argentina y Venezuela. Amigos argentinos, tengan fe. Mira, están todavía mucho mejor que Venezuela. Dios mío, 400.4%. Y quedó Venezuela al final en el 2023 en el puesto número uno con la inflación más alta a nivel mundial. ¡Aaah! Pero es que vieron la locura desde el 2013, el 2020 aproximadamente. ¡Qué absoluta locura! ¡Madre mía del amor hermoso! ¡Aaah! Bueno, pero bajo un poquito, digamos. Como que para no sentirme tan mal, bajo un poquito. ¡Aaah! 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 Así que ya debería bajar más considerablemente. Por favor, ya. O sea, como que ya ha sido mucho tiempo. Dios mío santo, ya es suficiente. Necesitamos que el universo nos ayude. Por favor. Yo sé que estas son épocas malas. Que yo creo que todos los países, tal cual como lo muestran estos gráficos, hay países que de repente tienen sus épocas de locura. Y se vuelve un desastre absoluto. Pero luego vuelve la calma. Vuelve el orden. Y yo quiero que ya a Venezuela le vuelva la calma. Que vuelva el orden. Que se acaba esta época de locura. Dios mío. Es que a uno le toca vivir en una época que ¿qué te digo yo? No te digo que yo te fue a nacer. Fue a nacer Carla Marcela y que comenzara la inflación en Venezuela. Digo, ya basta. Ya tengo 27 años de inflación en mi cuerpo. ¡Ya! No quiero llegar a los 30 así. Por favor Venezuela, bájale 2. Pero bueno, ni modo. Ni modo. La verdad es que ni modo. A ver, esperemos que sí. Que así se acomode pronto. ¿Qué opinas tú? Te voy a estar leyendo como siempre en la parte de los comentarios de este video. Recuerda también que mis redes sociales están ahí abajo. Hago transmisiones en la plataforma morada en vivo y en directo. Así que me puedes ir a seguir por allá y estar atento por allá y conversar. Y pasar un rato bien a menos bien chévere. Y pues nada. Los quiero mucho. Les mando muchos besos. Nos vemos muy pronto. Oh, bye. Bye.